Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuanto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si al presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedará un momento Me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedará un momento Y me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar y de andar Y camina Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón El mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Sé que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día se irá Y así será La vida cambia Y cambiará Sentirás Que el alma Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara No vale más Poder brillar Solo buscar Ver el sol Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Quitarse la cara Color esperanza Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Que puedes intentar Querer que se pueda Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Saber que se puede Querer 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 que se puede Gracias por ver el video.